Ángeles y Astros con Alcira Muñoz El Ángel de la Semana Por favor hazme invisible Te lo ruego en nombre de Dios Realmente si usted está en peligro O de pronto quiere Como evaporarse Y desaparecerse El Arcángel Gabriel los hace invisibles Semana de reflexión Ser más espiritual que nunca Serán probados en el amor, en el dinero, en la salud Y en el sexo, Leo Yo no tengo la culpa Así están los planetas Mercurio en su signo retrogrado Y la luna en pis y en cuadratura Entonces espero que pueda lidiar con eso Ustedes son valientes, son guerreros, son leones Feliz semana Sea feliz porque la felicidad trae suerte Ángeles y Astros Con Alcira Muñoz